¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos una vez más. Yo soy Mariana y esta vez les traigo aquí una mascarilla súper, súper buena para eliminar el acné y secarlo mucho más rápido de lo normal. Hace poco tuve un bote de acné aquí en la frente y en esta parte es donde siempre me sale y con esto lo estuve tratando. Puse a prueba esta mascarilla y de verdad que me gustó. Es por eso que dije, bueno, se las voy a compartir. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Si es que eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y activen las notificaciones. Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Para hacer esta mascarilla vamos a utilizar dos aspirinas y con la ayuda de un vaso vamos a aplastarlas muy bien hasta que se hagan polvo. Ahora vamos a agregar una cucharada pequeña de vinagre de manzana y lo vamos a revolver muy bien. Por último también una cucharada pequeña de miel de abeja y lo revolvemos muy bien hasta que quede una mezcla uniforme. La vamos a aplicar en nuestra piel muy limpia, pero antes de aplicarla, ya saben, vamos a pasar una toallita húmeda con agua caliente. Esto es para que abra los poros, entonces la mascarilla actúe más a fondo. Yo la voy a aplicar con un algodón, lo sumergimos muy bien y ahora sí lo aplicamos. Puede estar nada más en la zona que tienes granitos o también puedes aplicarlo en todo tu rostro. Cuando lo aplicas en tu cara y es cerca de los ojos, te va a comenzar a arder los ojos, esto es por el olor del vinagre. Simplemente ciérralos y listo, es por eso que yo tengo los ojos cerrados. Después la vamos a dejar ahí 15 minutos y la enjuagamos con agua fría, ya saben, para cerrar los poros. Y listo amigos, esta es la mascarilla. De verdad que es algo súper fácil de hacer y yo creo que al alcance de todos. Yo sé que me van a preguntar qué aspirina es. Es de la aspirina que tú encuentres siempre y cuando sea aspirina, no paracetamol, no cualquier otra pastilla para el dolor de cabeza. Tienen que ser aspirinas. La única que no puedes utilizar es la aspirina efervescente porque cambia un poquito la fórmula en la pastilla. Pero cualquier otra de los miligramos que sea, siempre y cuando sea aspirina, puedes utilizarla menos efervescente. Yo sé que se van a preguntar cada cuánto aplico esta mascarilla. Y la vamos a aplicar un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Durante una semana o incluso dos, todo depende de en qué tiempo se seque tu acné. Depende de cuánto acné tengas, se te va a secar más rápido. Y depende de cada quien, ya saben amigos, puede que a mí me tarde 5 días, a ti 3 y a otra persona 6 o al revés. Pero de verdad que es muy efectiva y me gustaron mucho los resultados. Aparte de que las manchas que te quedan, el mismo vinagre te ayuda a irlas desvaneciendo poco a poco. De preferencia hay que hacer esto en la noche porque siempre quedan como que residuos en la mascarilla. Entonces siguen actuando en la noche. Y siento que funciona mejor de esta manera. Ya el otro día nuevamente lava muy bien tu cara, aplica protector solar, si es que vas a salir a la calle y listo. Pero bueno, sí amigos, hasta aquí hemos llegado con este video. Espero que les haya gustado y más que nada que les haya ayuda. Si así lo fue, no olvides regalarme un me gusta. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Ya sabes, en la parte de abajo lo puedes hacer. No olvides seguirme en mis redes sociales. En todas me puedes encontrar como Y nos vemos para la próxima, ok? Bye!